¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No abres la boca! ¡No abres la boca! ¡No abres la boca! ¡No abres la boca! ¡Ay, Dios mío, se me escabuchó! No hay que arriesgarse. ¡Una loba! ¡Están corriendo! A seguir bajando. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Suéltame! ¡No! ¡Owen! 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 Hola. Hola. ¿Todo está bien? Sí. ¿Es un mal momento? No, no. Así que, ¿qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo, ¿qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? Owen. ¿Cuándo fue tu vuelta? ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Solo tomé unas luces, pinté las paredes... Espera. ¿Alice está aquí? Salió con Mel. ¿Cómo les ha ido con la vida en pareja? Ah, bastante bien, sí, digo, ella es muy dulce. No como yo, ¿verdad? Pues, bajo ese rudo exterior, igual puede ser muy dulce. Tienes mala memoria. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Bien, en fin. No pintará sobre el mural de Max. Estoy adornándolo. Vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas. Oh, otro luciérnaga se unió el mes pasado. Ex-luciérnaga. Igual, escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara. ¿Y hay alguna prueba de ese rumor? No. Interesante. Esto se ve... complicado. No toques. ¿Haces un experimento o...? Algo así. Preparo licor de primera. Si eres buena, te daré. Qué suerte. No me sé. No me sé. Gracias. ¿Esto es... tropical? ¿Dónde estaba? ¿Recuerdas la tienda junto a la carretera? Fue una odisea traer esto hasta aquí arriba. ¿Qué es esto? Ah, sí. Mel y yo tenemos una competencia. No creo que te guste. Es muy complicada. Sé lo que haces. Y funciona. ¿Qué hago? Bien. ¿Ves esos blancos? Sí. Golpea los que puedas antes que acabe el tiempo. Si ganó, quiero mi nombre escrito ahí. De acuerdo. Olvídalo. Uno menos. Estoy orgulloso de ti. Dos menos. Y uno menos. Ah, bien por ti. ¡Oh, mierda! Cinco. Y acá sí, abs. Dos para vencerme. Tranquila. Me siento muy orgulloso en este momento. Solo quedan diez segundos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo logré. ¡Ja! A la primera. ¿Ahora te agradó? Sí, mucho. Eres buena en todo. Cállate y apúntame en la pared. Claro. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No. No le importa. Pues escribe mi nombre, Owen. Muy bien. Relájate. Bien, hay una última cosa que quiero que veas. Ven arriba. ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque ya lo vi la otra vez. Ah, dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel. ¿Qué no? En realidad, eso sería genial. Esto es mucho mejor. Vamos. Después de ti. ¿Qué es todo esto? Festivo. Tienes que lograr el efecto. Toma asiento. Observa la vista. Ahora prueba esto. ¿Y bien? La vista es linda. Ay, como sea. Ignorante. ¿Quieres que mienta? Sí, obviamente. Sí, obviamente. Ah. A ella le gustan las cosas de Navidad y, eh, es nuestro primer año, así que. Creo que es adorable. Creo que puedes irte al diablo. No, ojalá alguien me quisiera así para hacerme un regalo. No te lo mereces. ¿Qué, un regalo? O alguien que me quiera. ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? ¿Yo? No deberías entrenar hoy. Abby, cuando sale... Encontré al hermano de Joel. Está en un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. Pensé que se fue hace muchos años. Sí. Entonces, ¿estos tipos se comunicaban con él? Es una pista. Llegaré hasta el final.